En el extremo de la calle, la florita se emborracha con la herida Y la ciudad la mambea un instante y la devuelve en su silla Con todos estos años de gente Fuente a los vidrios de un banco, un haciano desfallece sin nombre Los ponidoseros lo reclaman desde un pozo en el aire de Saiza Todos estos años de gente Todos estos años de gente Hay un tinglado inconcluso donde moran dos bolitas Ilegales pero limpio Y entre la lluvia y los falcons Ya no viven ni adentro ni afuera A ver Uh, uh, uh Todos estos años de gente Uh, uh, uh Uh, uh, uh Todos estos años de gente Todos estos años de gente Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¡Gracias!